Elí Navarro Yo no sabía lo que es sufrir y llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si así nomás serás feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos Amorada estoy de ti Sufriendo por ti Que difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti A la gente linda de Chorrillos Pamplona Día El Salvador San Graviel Y todo el Pono Sur Yo no sabía Lo que es sufrir y llorar Hasta que te conocí Porque me enamoré de ti Si así nomás serás feliz Ahora yo vivo para ti A todos tus caprichos ¡Vamos! ¡Frey, Romero y familia! ¡Hacia la vida! Enamorada Enamorada estoy de ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti Que difícil es vivir sin ti Otro día más estoy sin ti Otro día más estoy sin ti Para Miran, amigo Rubén Romero Rubén Romero Vila Ahora, compadre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil